que tal jóvenes como estamos aquí en esta oportunidad haciendo nuevamente un vídeo aquí en el polígono ya hice unos tiros a cada 25 metros para calibrar la mira y pues la verdad tal como lo esperaba ya había hecho yo unos tiros anteriormente recuerdo con este rifle y pues fue lo mismo que me dio se recordarán que antes tenía solamente 20 metros para hacerlo pues ahora ya tenemos bastante para hacer pruebas más allá de los 50 llegando hasta los 100 metros ahorita ustedes van a poder ver acá hice tiros acá abajo y pues agrupa bastante bien hice tiros con la velocidad media y con la velocidad alta la velocidad media me dio aproximadamente 700 pies por segundo siempre con la jcb de 18 le subí a la alta y en la alta me manejo aproximadamente los 900 pies por segundo que considero que esa es lo que voy a hacer los tiros para que ustedes puedan apreciar cuántos tiros nos va a dar por carga ahorita mismo lo acabo de llenar a 200 bares les voy a mostrar por acá para que vean que no les estoy dando cuenta vamos a ver por ahí está 200 bares voy a tirar de 200 y voy a dejar de tirar en 100 voy a poner también ya que ustedes pueden ver ya está por aquí el crono entonces para ver qué velocidades maneja en ese rango de los 200 bares a los 100 bares el crear el punter breaker en calidad de 5.5 y con jcb 18 13 recuerden les voy a dar unos poquitos datos de este rifle creo que ya se los había dado anteriormente pero está además riel picatini el gatillo viene algo duro de fábrica entonces considero yo de que si usted ya tiene alguna experiencia entonces le quitamos la culata ya le pueden ustedes trabajar aquí para dejarlo más suave así como viene yo lo considero que es algo duro entonces si trabajen en él trae aquí la pedida para que ustedes puedan subir la velocidad o bajarle la velocidad depende que ustedes lo que quieran tirar la palanca de carga lateral los dos tolvas de 12 tiros trae la sonda de llenado vamos a meter por acá se llena los 200 bares recuerdo que tiene 76 centímetros de largo total el rifle perdón continuando que venían acá otros socios para hacer unos tiritos también como les decía lo del gatillo si sería bueno que lo trabajen para dejarlo más suave el rifle tiene un largo total de 77 centímetros pesa 7 libras y media sin la mira telescópica considérenlo para mí considero que están muy bonitos de rifle para los que nos gustan los rifles cortos porque recuérdense que también anteriormente vinieron unos gral que eran en estilo rifle tradicional verdad ustedes que los que tienen esos rifles no me dejarán mentir que agrupan muy bien no dan problemas como algunos otros rifles lógicamente fugas y todo en cualquier momento nos va a dar ese problema pero ahí nosotros le le solucionamos eso entonces voy a proceder a hacer los tiros que les había comentado ahorita nos vamos a ir a 50 metros voy a hacer unos grupos aquí a 25 metros para mostrárselos y luego nos tiramos a los 50 metros vamos a componer la mira ah no ahí estamos bien el primer tiro fue porque acabo de llenar el tanque entonces ya cuesta que abra más la válvula en el primer tiro regularmente hasta con el fx me pasa esto pero nos vamos a entrar en esos tiros pueden ver ese diamante que ustedes ven ahí es de una pulgada aproximadamente voy a proceder ahorita a 50 metros y luego nos vamos a ir caminando para para que se vean como como a grupo voy a hacer de corrido voy a apuntar el diamante y lógicamente el tiro se va a ir más para abajo porque estamos calibrados a menos verdad pero es solamente para que vamos a a ver cómo está agrupando cambio de tolva aquí vamos a ver el de 25 metros 20 metros hasta acá acá está el de 25 tal vez en mi uña el meñique cabe pero aquí dejamos el de 25 lo vamos a parchar y lo vamos a mover para para 100 vamos ahorita al día 50 es que llegaron otras personas ahí y se pusieron a platicar por eso le tuve que poner pausa al otro porque quería hacer recorrido pero no se pudo entonces aquí estamos 50 metros como pueden ver voy a hacer con el pulgar casi con el pulgar casi no traje monedas para poder hacer la medida pero me voy a centrar en hacer la medida en los 100 metros que nos vamos a ir ahorita entonces aquí ya estamos en 100 metros no tiene ningún tiro me voy a poner porque no sé cuánto es lo que voy a tener que compensar tal vez voy a apuntar a este punto para que los tiros tal vez vayan dando por acá pero eso lo vamos a ver ya a la mera hora también por ahí estamos colocando el otro 80 metros para tener más o menos una idea cuánto va a caer a 100 entonces aquí ya nos hicieron favor ya parchamos los tiros que se habían hecho 50 metros y vamos a usar este para 80 80 y 100 y nos vamos pues señores vamos a hacer unos tiros ahorita de 80 metros buenas buenas vamos a utilizar 3 dot para ver cuánto está cayendo luego vamos a ir a probar y así vamos a tener una idea de cuánto tengo que compensar para los 100 metros la verdad hice ese tiro y ni siquiera me di cuenta cuánto compensé pues vamos a compensar 4 mejor 918 918 914 918 918 918 918 918 918 ahí pueden ver el viento por rato se viene el ingrato vamos a ver unos tiros que no me los va leyendo el crono pero ahorita hice 12 tiros aproximadamente voy a ir a ver cómo está agrupando esa distancia y les platico por aquí ando, miren que mente la de ustedes ay chiquitín, ahí está el otro los pueden ver ay no le puedo dar zoom espero que lo hayan visto ahí está el otro voy caminando para ver los grupos de 80 y vamos llegando 80 metros un cuadrito, eso es una pulgada aproximadamente pulgada y media agrupado 80 metros que considero yo está muy pero muy bien como recordarán en el otro estaba tirando a 80 metros estaba tirando con el cuarto dot entonces ahora voy a tirar con donde empieza lo negro llamémosle así al punto rojo que ustedes pueden ver arriba para calcular que el grupo pegue en el mero centro vamos a ver si lo logramos vamos a hacer los 12 tiros de la tolva y ver qué es lo que nos puede hacer este rifle a 100 tiros perdón a 100 metros por estar escuchando que me hablan a 100 metros con ese tiro hubiera ganado la competencia vieron donde pegó cabal a la parte donde apunte se lo llevó al aire un poco a la izquierda 902 891 891 el viento en grato si está soplando duro ya al fondo les voy a ver por acá ya empieza aquí también eso es casi pegó el brinco vamos a hacer otro tiro por allá pues esos fueron los 12 tiros como pueden ver allá se ve el grupo nos vamos a acercar para poderlo medir si fue algo grande calculo que fueran unas 3 pulgadas pero es lo que se esperaba por el viento que está soplando bastante fuerte que les parece a 100 metros este fue el primer tiro miren entonces me traje una lata de JTSB de la grande prácticamente lo cubriría le pegaríamos una lata de JTSB de 18 a esa distancia me traje también un un cerdito de los que se utilizan de silueta y si le hubiéramos tirado póngale de los 12 tiros fijo 8 tiros le hubiéramos pegado bueno ya hice aquí lo que les había dicho hice los tiros fueron 4 tolvas de 12 48 tiros en total lo dejamos en aproximado de 100 bares espero que se pueda observar ahí un poco pero quedo ahí en la máxima potencia 48 tiros ahora quiero hacer unos grupos los últimos a ver si me da chance ahí para hacer los 100 metros porque están utilizando ahorita el polígono también del otro lado como pueden ver está en la máxima potencia quiero bajarla pongámosle tiene un 1, 2, 3, 4, 5 lo voy a utilizar en el número 4 digamos aproximadamente para ver qué es lo que logramos ahí bueno ahora vamos a hacer los 12 tiros al otro lado lo vamos a hacer ahí mismo están los puntos rojos a los laterales esperando ver los resultados bajándole la potencia que les había dicho a la número 4 lograron ver dónde pegó entonces yo me voy a quedar apuntando siempre al mismo lugar y vamos a ir al grupo listo listo ¿sabes? para allá bueno para allá sí listo 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 se ve mejor la cosa aquí que los otros grupos 12 tiros desde acá puedo ver que fue un mejor grupo nos vamos a ir a grabar lo siguiente vamos llegando al grupo de los 100 qué dicen ustedes y si lo tapa completo díganme ustedes si consideran que es un rifle para 100 metros entonces como pudieron ver le bajé aquí a digamos la posición número 4 considero yo que agrupó mejor espero que les guste el videíto y ahorita para terminarnos el poco de aire que queda vamos a hacer unos tiros aquí a las filetas que están paradas y seguimos en pláticas pero señores saludos ah 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 Eso está en 80 metros Como pueden ver Empezamos con la velocidad De 918 Hasta Llegar a la velocidad De 794 Aproximadamente 800 pies por segundo Aquí solamente Nos marcó 29 tiros El crono Lógicamente fueron 48 Como ya les dije Entonces van entrelazados entre ellos ¿Verdad? Es para que tengamos una idea ahí de las velocidades Esto fue con JSB de 18-13 grados Saludos mis estimados Hasta la próxima ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.